El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Viverradio. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Viverradio. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Viverradio. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Viverradio. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Viverradio. Para la siguiente batalla, pues mira, de alguna igual hablamos ahora. De momento, lo que tenemos que hablar es de esas ayudas a la enfermedad que ha habido, de la cual hemos hablado. La famosa mosquita y alguna enfermedad más. ¿Van salidas ayudas o han salido ya? Bueno, pues ha salido ya, por paso del Ministerio de Agricultura, una línea de ayudas de 20 millones de euros que se va a repartir entre lo que es la tuberculosis bovina, que todavía sigue existiendo. Y en esta comunidad, mucho, bastante, bastante todavía, como esta antigüedad ya, lo que es la enfermedad hemorrágica epizótica, que es la DHE, que como se le conoce, el mosquito, el fin de eso. Y luego, la lengua azul, que para estas tres se ha repartido entre todas las comunidades autónomas. La Castilla y León, por ejemplo, lo más importante es lo que es la entornada hemorrágica. Bueno, pues van a venir cuatro millones, casi cuatro millones y medio, y luego la comunidad autónoma pondrá otra cantidad similar, por lo tanto, se llegará casi a diez millones de euros para hacer, sobre todo, fundamentalmente, vacunaciones. Las vacunaciones, porque no es que sea, digamos, una enfermedad mortal, no lo es, no lo es, bueno, ronda el uno por ciento la causa de las muertes, pero sobre todo es que sí que tiene una, provoca unas pérdidas económicas muy importantes para los ganaderos, ¿no? Y, bueno, decir que esto no se transmite tampoco a la especie humana, por lo tanto, tranquilidad en ese sentido, simplemente que el Real Decreto ya está aprobado y que las bases reguladoras, pues, están ya para que prácticamente las comunidades autónomas ya empiecen también a publicarla, para poder ellos aportar ese otro cincuenta por ciento de dinero, ¿no? Bueno, pues, esto simplemente es una vacuna que va a ser voluntaria, pero que yo creo que esto lo va a dar. Es interesante, ¿no? Hombre. Porque es muy interesante, ¿no? Y sobre todo, pues, para proteger y reforzar la salud de los animales, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que tener unos animales sanos si queremos tener luego producción, porque aquí en uno es mucho las cargas de la muerte, pero sí las pérdidas económicas que nos producen, ¿no? En fin, que yo creo que en ese sentido es interesante y, bueno, pues, poco a poco iremos conociéndolo y, bueno, es lo único que es eficaz es la vacuna, ¿no? Hay otra solución para ese tipo de enfermedades, ¿no? Y, bueno, yo creo que en ese sentido luego tendríamos también la erradicación de la tuberculosis bómino, con la cual se han aprobado también otros siete millones de euros. Y esto sí que es importante para la salud humana. No hace falta decirlo. Todo el mundo sabemos el problema que se transmite a las personas humanas con la tuberculosis bómino y yo creo que es algo que va a seguir esta campaña y, sobre todo, más en Castilla y León, porque todavía no está erradicada. Está bastante al día, ¿no? Y yo creo que hay que intentar, no se puede conseguir tan fácilmente, pero, bueno, poco a poco a ver si vamos pudiendo con ella y ya pasar a la historia, ¿no? Es decir, que yo creo que en ese sentido, bueno, pues, es importante, como también no es la última vacuna que decíamos las últimas ayudas, que era para la lengua azul, ¿no? Para que también se va a cubrir otro 50% y el otro 50% la cubrirá, pues, en la comunidad autónoma. Ya sabemos que es el serotipo número ocho y es una enfermedad viral que afecta a los humillantes y que, aunque no afecta a los humanos tampoco, pues, también puede tener graves consecuencias con pérdidas económicas para el ganado, ¿no? Por lo tanto, bueno, está ahí, se estaba esperando ya de hace tiempo. Fue una de las reivindicaciones que hicieron las organizaciones profesionales con las organizaciones de esta primavera y, bueno, pues, yo creo que todo hay que sacar antes de, antes de sacar más un real decreto, pues, hay que estudiar las medidas, hay que prepararlas y ahí está la respuesta. Pues, dicho y aclarado queda. Se están resolviendo también los expedientes de modernización, ¿no, Anselmo? Sí, los expedientes que se hicieron el año pasado. Eso te iba a decir, estos días de hace ya. Sí, son del año pasado. Bueno, yo creo que del año pasado y de primeros de año de este año, pero de finales de año salió la resolución. Bueno, pues, se han resuelto ya. Se han resuelto ya. El viernes por la tarde llegaron las primeras citaciones de que se estaban concedidas. Eso es importante porque, bueno, sobre todo en estos expedientes de modernización está la incorporación de jóvenes, que es un tema para mí primordial para ir buscando el relevo generacional y atraer a nuevos talentos a la agricultura. Yo creo que eso es muy importante y, bueno, pues, se ha resuelto y con una ayuda máxima, como ya dijimos en su momento, y que esperemos que continúe en las próximas convocatorias, de 70.000 euros, que ha pasado a 100.000 euros. Yo creo que, bueno, pues, es interesante este cambio, que es fundamental para ver si podemos conseguir mucho más. Yo creo que, al final, yo veo que no se acogen tantos jóvenes y, sobre todo, cada año se van incorporando menos jóvenes, lo cual, pues, indica que no hay relevo, que no hay relevo por muchas razones, no solamente porque no hay ayudas para incorporarse, sino, bueno, por otras circunstancias de rentabilidad o simplemente de esfuerzo o de cualquier otra cosa, como queramos decirlo, para incorporarse a la agricultura, ¿no? Es decir, con respecto a esto, sí decir que no lo comuniquen lo antes posible los que hayamos tramitado nosotros, pues, si acaso alguno, hay que hacerle recurso. No tenemos la relación y lo que sí que tenemos que tener es saber si se lo ha aprobado a todos los que lo tramitamos o no, porque, lo mismo, se puede hacer alguna alegación, ¿no? Y que eso no lo digan, porque si no, nosotros no tenemos norma de conocerlo, ¿no? Y luego también decir que, bueno, pues, que como hay mucha gente, algunos de los que nos estarán oyendo o nos estarán viendo, han ido a la oficina de Cajarural para decir que si quieren acoger el convenio que existe entre la Diputación Provincial y Cajarural y Fundación Societiva, donde la Cajarural aporta el importe total de la subvención que vamos de la ayuda que se le dé a los jóvenes, son 70, 80, 40, lo que le corresponde a cada uno, y que la Diputación Provincial financiaba el 1,5% y la Fundación Societiva el 1,5%, pues, en fin, que saliera a 0 euros el tipo de interés. Bueno, este convenio no ha salido todavía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Yo tengo esta media mañana, pues, a media mañana, una reunión ya con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Diputación Provincial, pues, para acometer estos cambios que se han producido, que hemos comentado uno de ellos, que, en vez de 60.000, pasar a 100.000 euros, y a uno más también. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los que nos afectan estos cambios, porque voy a proponerme varios cambios importantes, como separar las dos líneas que un joven se pueda acometer, que pueden ser modernizados, mejora de la inversión y lo que es la incorporación, para que sean dos expedientes, que se pueda tener acceso a más dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, y a ver si lo publica inmediatamente, porque, claro, el plazo de todos los años será hasta el día 31 de octubre, el convenio con la Diputación, que admitía ellos. Nosotros admitimos hasta el último día y no tenemos ningún problema en pagar, y lo estamos pagando todos los años los que se presentan después. Pero, bueno, es bueno que se pueda solicitar ya directamente, cosas que hasta ahora no se pueden salir, porque no ha salido la resolución, perdón, de la Diputación. Yo espero que hoy lleguemos a un acuerdo con el presidente de la Comisión y próximamente, inmediatamente, pues se pueda convocar, ¿no?, y luego tomar las medidas, me imagino, pues para que, como este año ha habido, dar un plazo para que todo aquel que haya solicitado ahora y que tenga una ayuda pendiente de aprobar, pues apruebe, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es importante. Y luego también, pues, la Junta también ha aprobado lo que es la modernización de regadíos, con 10 millones. A nosotros, a la provincia de Soria, aunque somos los más necesitaros, no nos toca. Sí, joven. No nos toca porque son para lo que es León, Valencia y Zamora. Bueno, ya lo sabemos que esto va a ser así. Y entonces, podemos ahí, si le beneficia al canal bajo del Vierto, al canal bajo del Carrión, y sobre todo al alto del Porma, ¿no? Es decir, a mí me hubiese gustado, pues, que hubiese sido algo también de Castilla, pero, bueno, confiemos que para el año que viene tengamos esa posibilidad. Bueno, eso también está aprobado por parte ya de la Junta del Castilla y León. Perfecto. Dicho que ya también el FEGA ha fijado los importes unitarios, que es importante. Pues sí, es muy importante, porque son importes que se dan dentro de la nueva política de la regadía común, ¿no?, en el cual estos importes unitarios se han fijado con arreglo a todas aquellas cuestiones, sobre todo, que ha mandado la comunidad autónoma, a cuántas hectáreas y cuánto importe al FEGA. El FEGA ha sumado todas y, bueno, ha dividido el importe global que tiene España en lo que es toda la superficie que tengamos en cada uno de los ecoregímenes y en cada una de las ayudas asociadas, ¿no? Bien, pues entonces ese es un importe que es el día 16 de octubre, cuando se hace el pago, pues se va a pagar con ese, es con el importe que se va a pagar el día 16, 16, 17, 18, será lo mismo a partir del día 16 de octubre de este año. Bueno, eso luego las comunidades autónomas tienen que mandar, antes de finalizar el mes de noviembre, de otro nuevo listado, para fijar ya lo que es el 90%. Ahora, ya dijimos en la semana pasada o en semanas pasadas que se pasaba el primer pago del 50% este año, debido a la tematología y a las perras que existen, pues que pasaban del 50% a 70%. Bueno, pues luego en diciembre es al 90%, se fijará una nueva ayuda provisional todavía. ¿Por qué? Porque hay muchos expedientes que están en revisión, que están con inspecciones, y claro, lógicamente no se puede saber, ¿no? Bueno, ahí ese otro 10% se tiene que pagar, lógicamente, pues más adelante, ya en cuanto se vaya todo definitivamente, para dar ya los impostes definitivos hasta el día. A partir ya del día, no tienen que poner las comunidades autónomas antes del día 30 de abril, y luego ya con eso se hace el importe definitivo. Si decir que todos estos importes, los que son de, hay algunos, sobre todo el 304, los recorregibles, pues que tienen 25 euros de ayuda mayores, en caso de que se haya pagado el compromiso, vamos, adquirido por parte del agricultor, del que va a repetir manualmente ese mismo cultivo en el año siguiente, en este próximo año. Pero bueno, en definitiva, vamos con lo que interesa al agricultor, no la metodología ni las técnicas, sino en cuanto a las celdas asociadas, tenemos que las legumbres, garbanzos, lentejas, judías, son 67,6 euros, el resto de los bovinosos a 59,6, y lo que es la ayuda a semillas certificadas de legumbres, de garbanzos, lentejas, judías, 80, y semillas certificadas del resto de los bovinosos a 60. La ayuda a la producción sostenible de remolacha este año ha bajado, porque se ha incrementado muchísimo la superficie, sobre todo en la zona de León, y la siembra primaveral, que es la que nos corresponde a nosotros, son 407 euros. La siembra asociada a los futuros ecos serían 63,9, casi 64 euros. Eso en cuanto a las ayudas que tienen más repercusión en la provincia, ¿no? Han salido todas. Y luego, en cuanto a los eco-regímenes, bueno, pues aquí hay mucha variedad. Para los eco-regímenes 1 y 2 serían menos de 95 hectáreas. El importe a pagar es 27 euros y más de 95, también la misma cantidad, ¿no? En los eco-regímenes 3 y 4, que son los más frecuentes en la provincia, tendríamos que serían menos de 70 hectáreas, serían 46 euros, y más de 70 hectáreas la misma, es decir, que ahí se fija la misma cuantía. Y si tienen la plurianualidad, es decir, repetir el cultivo otro año, pues serían 25 euros más, que en vez de 45, 45,9 serían 70,9, ¿no? En cuanto a la rotación de especies mejorantes, pues tendríamos menos de 25 hectáreas, 142, y si hay pluralidad, tendríamos 167, y ya, por fin, en las cubiertas vegetales, en terrenos llanos tendríamos la pluralidad, menos de 15 hectáreas, 60 euros, y luego con plurianualidad serían 85. Eso es lo más importante. Y, bueno, únicamente nos quedan, decir, los espacios de biodiversidad y agroecología, los que tengan cultivos ecológicos, que serían 38,97 euros. Perfecto. Pues dicho que ya, de todas formas, los iremos recordando, especialmente los que atañen aquí, en su gran mayoría, a la provincia de Soria. Oye, Anselmo, voy a aprovechar para preguntarte, porque si el Parlamento Europeo da el visto bueno a uno de esos nombres propuestos, desde Luxemburgo llegará el próximo comisario de Agricultura y Alimentación, Christopher Hansen, ¿no?, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Yo la verdad es que no lo acabo de entender, pero bueno, es el reparto que se hace entre todos los países que tienen que tener un comisario, y que la agricultura, que es una de las medidas, o la más, la medida que más ayudas recibe de todo el presupuesto europeo, y que tenga monquísima importancia, no solamente económicamente, sino porque la salud de los alimentos, la garantía de los alimentos, y todas las cosas que hemos comentado aquí muchas veces, pues, lógicamente, concederse el comisario, que va a ser el más importante, que va a concederle a un Luxemburgo que no se intenta dos geranios o cuatro hectáreas, pues la verdad es que me parece un poco triste que no se lo hayan concedido a los estados que tienen un peso agrícola, ganadero importante, ¿no? Pero bueno, esto va a ser así, esto es una propuesta de todos los comisarios que tienen que pasar al Parlamento, y que tienen en el Parlamento, pues, lógicamente, todos estos responsables tienen que hacer, pues, un turno, y tienen que ser, como se dice, pasar al examen, ¿no?, en el cual no es un examen propiamente dicho, sino que se analiza los conflictos de intereses, ¿no?, el currículo, las prioridades políticas, los méritos de cada uno, ¿no?, para ceder al cargo, y se puede metar, y se puede metar. Yo no soy muy partidario de este nombramiento, por muchísimas razones que no tienen al caso, pero bueno, es que es muy llamativo, en fin, confiemos que ya era comisario anteriormente de otras competencias, y bueno, no hablan muy bien de él, pero bueno, esto es lo que nos toca, y sobre todo porque vamos a tener un comisario que va a tener unas responsabilidades enormes, enormes. Ah, del Depende de la PAC, ¿no?, Anselmo. Que es el que depende de la PAC, y claro, tiene que volver a cambiar la PAC, porque todos los comisarios que se precien ser comisarios de agricultura tienen que hacer una nueva PAC, ¿no?, eso es impepinable, ¿no?, así que, bueno, pues, confiemos, confiemos que el hombre esté preparado, que pase que no mucho, en temas agrarios, pero bueno, lo importante no son los comisarios, lo importante son los técnicos. Ahora, si como en el anterior equipo no le hace caso a los técnicos, pues entonces ya veremos a ver qué sale con esta nueva política de la vida común que tenemos que negociar, y que, bueno, pues es importante, ¿no? Bueno, confiemos primero que pase el examen o no, yo me gustaría que nombran a otro, pero bueno, aunque tenga que ser Luzón Borrés, pero no... Sí, 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 te entiendo. Pues nada más, y lo digo claramente, no soy muy partidario por todas esas actuaciones que ha tenido hasta ahora, dictatoriales, más o menos, vamos a decirlo ya, claro, ¿no? Pero bueno, esto es así, y tenemos que admitirlo, y sobre todo, bueno, pues pensar que los técnicos que tiene le hagan entrar en razón, y él le haga caso a los técnicos. Y él le haga caso, eso, eso, eso. Le haga caso, porque los técnicos que tiene, pues están preparados. Son un poco de salto, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es lo que tenemos, y bueno, con eso yo creo que podríamos trabajar y entrar un poco en razón. Bueno, ya veremos, y bueno, confiemos que todo esto sea por el bien de la agricultura europea y luego de la española en particular. Bueno, pues así lo deseamos. Por primera vez, Anselmo, te iba a decir, ojalá te equivoques, y vaya todo muy bien, pero es algo que incluso puedes decir hasta tú mismo. Bueno, veremos, veremos a ver, pero de primeras, pues lógicamente, tienes absolutamente toda la razón en todo lo que has dicho. Anselmo, muchas gracias, que vaya bien la semana. Bueno, yo igualmente, buenos días. Buenos días. Buscas los materiales.